Música Hey que más parceros, los saludan un cacaroto y en esta ocasión estamos con Seiyo vs Tiranback, estos dos se han estado jugando el día de hoy Domingo 7 de Agosto, un BO7, es decir un mejor de 7 El que gane 4 de los 7 games primero, ese será el vencedor Y se estaban apostando 150 dólares o al menos alguien les iba a dar un premio de 150 dólares al ganador Así que este juego es con todos los juguetes, con odios y todo Es decir, van a dar lo mejor de estos dos jugadores y pues nosotros estamos viendo a Seiyo El futuro retador de Ayan Gris, se los pronóstico, esperen y verá que este maestra será el que retará a Gris Y veremos unos lindos games, la verdad que yo juega casi siempre con civilizaciones aleatorias Y ustedes verán el mapa, aquí se los muestro, es como una especie de nómada Pero sin mar, es decir, no hay mar, aquí no puedes construir puertos por lo que no hay mar Es decir, esto es un mapa, para mí es un Arabia recortado Porque tienen los mismos recursos que Arabia, es muy bonito, arrancamos con service urbano y todo Pero aquí no te puedes golear, e incluso estos dos están jugando con el mod no wall Es decir, no tienen empalizadas, no hay forma de que se empalicen Igual no puedes cerrar completamente tu mapa porque siempre va a estar abierto por acá Recordemos que esto es vado, por lo que por aquí pueden pasar nuestras unidades Así que es un Arabia recortado, súper abierto La verdad que es un lindo mapa, está bastante pero bastante bueno Y pues bueno, creo que eso le quita una habilidad a Bak Vamos a ver qué tal es Bak Sin tener wall, sin poder encerrarse Tendrá que tener un face to face Con Seijo, que es un grandísimo, pero grandísimo jugador Les repito, es el campeón del Arabia Invitational Los que no han visto ese video del Arabia Invitational En mi canal está todo, está la semifinal, la final Cuando eliminan a nada más y nada menos que a de Viper Chris tampoco pudo llegar a la final de este game Fue Seijo, pues estos games eran mejor de 7 Era el mejor de 7 Pero con civilizaciones aleatorias y en este campo Creo que Seijo es uno de los mejores del mundo Si no el mejor La verdad que me gustaría verlo batiéndose contra Chris A ver qué pasa con civilizaciones aleatorias Creo que con unos, Chris es el mejor Pero con cualquier otra civilización Me atrevería a decir que yo es el mejor Pero no lo sé Incluso, bueno, no sé si le ganó incluso a Bak Están jugando así en mapas aleatorios completamente Este mapa está bonito, la verdad no sé cómo se llama Me gustaría jugarlo Tal vez en el directo que pasó el domingo Cuando ustedes vean esto, pues ya habrá pasado el directo Pero espero haberlo hecho Vamos a ver si encuentro este mapa La verdad no sé cómo se llama Pero bueno, estamos viendo un paso muy normal 21 de población ha pasado Somos turcos, recordémoslo Y bueno, ya se pone bueno esto Vamos a ponerlo aquí Porque se viene un forward por parte de Seijo Y pues creo que es una de las mejores estrategias Ustedes pueden ver que el mapa es completamente abierto No hay forma de volgarse E ir forward hacia el frente Además que están súper cerquita Muy, muy cerca Ustedes pueden ver acá que hay minas de oro en el centro Así que dominar este terreno sería realmente importante Y bueno, arranca siendo su primer cuartel Su primer cuartel, perdón Seijo y pues nada Sigue con su economía muy normal Ha sacado cuatro dienos hacia el frente Por lo que será un forward Él sabe muy bien que aquí está el enemigo Ustedes pueden ver cómo está explorando Sabe que su piedra está aquí Así que será un punto de ataque vital para él Oro principal también está justo al frente Así que bueno, tiene un mapa bastante Molesto para defenderse de un forward Por decirlo así, tiran back Que es un especialista en walls Pero vamos a ver cómo le va con un mapa abierto Vamos a ver, ya viene aquí También ha construido obviamente su cuartel Llegará primero yo a feudal Un antiano por debajo 20 segundos Así que están semi empatados Están muy igualados Yo está esperando aquí en este punto Que lleguen a feudal Creo que se lanzó un poco antes de lo adecuado Pero bueno, creo que el tiempo le dará lo suficiente No se puede ir a meter tan debajo del enemigo O si no perderá la sorpresa Obviamente tiran back No sabe que yo está viniendo a forward Nosotros obviamente sí Bueno, marquería Así que va a ser como una especie de rush Y aquí está Con guerrilleros y lanceros Es lo más probable No lo veo cogiendo oro Así que es muy probable Es muy probable El logro está medianamente bugueado Será algo fastidioso cogerlo Y pues nada Vamos a ver cómo le sigue saliendo este lindo gen Porque empieza a presionar de inmediato El enemigo en su cara Va a construir un establo aquí Creo que tenía en mente Si los jinetes también son muy buena idea ¿Por qué? Porque es un mapa súper abierto Y no hay forma de cubrirnos Y pues nada Vamos a ver si logra Porque hace muy bien Seijo No permitir que se construya este establo Sí, efectivamente lo hace destruir Ahora Bueno, ha cambiado galería de tiro con arco Ha cambiado de inmediato Debería que tiro con arco Se viene con una torre ese Y yo Bueno, creo que un matino error No ha visto esto Y prefirió hacer una caza aquí No sé por qué Debió haber terminado esta torre Bueno, ya la tomará La ventaja La tomará de este punto Tiran back Se percata obviamente Yo Destruye su torre Y bueno Vamos a ver por qué Bueno, inteligentemente También deja de construir esta torre Pues sabe que el enemigo Le va a plantar una torre En otra parte, ¿no? Bueno, no está muy bien hecho Sí, pero gastó muchísima piedra back No sé si tenga Para construir la que sigue Bueno, recordemos que nos dan 200 de piedra Ahí está Es una guerra de torres mental Ninguno de los dos Ha construido la torre Creo que ya en esta ocasión Así se decide Back La verdad que es una buena torre Para cubrirse acá Se y yo Dijo no Aquí no Porque obviamente va a ganar Back en construirla Y no quiso perder la piedra Recordemos que al destruir El edificio antes de que se construya Recuperamos los recursos Dependiendo el porcentaje De construcción que esta tenga Es decir Que ustedes pueden ver Que yo Tiene 144 de piedra Por lo que todavía Puede construir una torre Donde se le dé la gana Pues ya que aquí Hubiera sido inútil desperdiciar esa piedra Pues no hubiera molestado En lo más mínimo al enemigo Y bueno Aquí intento hacer una torre Creo que está dentro del rango de Back Pero está muy lejos A dar la vuelta Creo que es un muy buen sitio Una super torre Por parte de yo Muy inteligente ¿Vieron ustedes Cómo destruyó dos torres? Eso es también Aprenderlo a hacer Cuando vayamos a hacer Un ataque de torres La verdad es que es muy buena Porque destruyó esas dos torres Justo a tiempo Para recuperar su piedra Ustedes pueden ver Que ahora sí le quedan Solo 20 A la distancia perfecta La torre no le alcanza a dar A los aldeanos que están detrás Y es una super torre Porque va a bloquear La piedra de Back Que no tiene más Al menos al frente La otra miren a dónde está Y va a joderle la madera ¿No? Creo que ya Back Obviamente tiene un campamento A la parte de atrás Y bueno Vemos también presión Tiene más ejército En esta parte Se y yo Que está jugando Obviamente casi que de local Ambos tienen los edificios Muy pegados Ustedes pueden ver Las arquerías acá Contra la arquería De Back Y bueno Buenísima torre Muy muy buena Le bloquea la piedra Completamente Tal vez no se lleve Ninguno al diano Pero sí bloquea la piedra Y jode una madera ¿No? Vamos a ver aquí Porque hay guerra Por todos lados Estos games De estos monstruos En un patano abierto La verdad que son lindísimos Y me encanta verlos Y se y yo Es uno de mis favoritos Se los confieso Parceros La verdad que Me muero de ganas Por verlo jugarse Un versus Contra Chris Esperemos esto sea Muy pronto Porque creo que estos monstruos Hoy en día Se encuentran en unos torneos Hay un torneo de equipos Lástima No puedo transmitir los TG Porque son muy difíciles De cubrir Los disfruto Los veo Pero son muy Pero muy difíciles De cubrir Se pierde uno muchísimo La verdad no sería Muy bueno No sé si me anima A intentar hacer uno Pero sería complicado No cubriría muy bien El TG Porque he visto jugar A The Viper Con Vince Chester Con Ayan Chris 4 contra 4 Unos games espectaculares Pero son TGs 4 contra 4 En un torneo de clanes Que creo que se está llevando a cabo En este momento Es una lástima No tener Cómo transmitir De buena forma Esos TGs Pero bueno Nosotros nos conformamos Con ver estos uno por unos Que son muy muy lindos Entre dos grandiosos jugadores Sabemos que Back Es un recontra monstruo Yo Es una recontra leyenda Campeón de muchas cosas Un excelente jugador Con civilizaciones Aleatorias Y pues nada Parceros Vemos que está cogiendo aquí Piedra en este punto Y tiene una presión fuertísima Sobre Tir and Back Lo tiene prácticamente arrinconado Eso es muy bueno Recordemos que mantener al rival Ocupado en su base Es genial Porque nosotros en la nuestra Estamos creciendo tranquilamente Ustedes pueden ver Crece tranquilísimo Seijo en su base Mientras mantiene una presión Fuerte sobre el rival Es superior en guerrilla Ustedes pueden ver acá Que solo tiene 5 guerrilleros En este punto Tir and Back Mientras que tiene aproximadamente 8 Tiene 8 Y bueno Cualquier unidad extra En este tiempo Minuto 16 En una guerra tan fuerte Como esta Es vital Ambos ya tienen el más uno Ah no Back Back si lo desarrolla Yo aún no lo tiene Y bueno Creo que se le dará Una pequeña ventaja A Back Es que apenas Construye la herrería Bueno Recordemos que enviar Andianos hacia el frente Nos puede afectar un poco La economía Pero bueno Ustedes ven Ven acá Que está cogiendo efectivamente Piedra Sabe en ese punto Back Que tiene ese más uno Además de enviar A su caballo de exploración Y pues bueno Muy inteligentemente Envía a sus aldianos Desde el frente Los aldianos son Súper guerreros Para pelear contra la guerrilla Y si los ponemos de apoyo Nos sirven muchísimo Pero bueno Es hora de volverlos A trabajar Porque es donde deben estar Los aldianos Pero si que son Guerreros fantásticos Contra la guerrilla La guerrilla es casi inútil Contra ellos Y es un apoyo excelente Pero bueno Yo rápidamente Obvio Desarrollo el más uno Nunca hay que pelear En condiciones inferiores De la evolución de la herrería Y pues nada Para eso Ustedes pueden ver acá Que trae un aldeano Con un aldeano war Un aldeano guerrero Aquí creo que es más que suficiente Vamos a ver Porque está me creando Excelente back Ha perdido dos guerrilleros Tres guerrilleros Bueno ahí se empató la cosa Tres contra tres Pero me creo mejor Me creo mejor back Porque tenía superioridad En ejército yo Que sigue enviando acá Es genial para yo Tener estas arquerías Tan cerca Pues no está jugando De visitante Estar en un área Aquí plena Donde ambos pueden Llevar sus refuerzos Rápidamente Y bueno Lo está haciendo muy bien Una torre ahora avanzando Le va a joder Una parte de su madera Y además que le va a ayudar Muchísimo Para esta guerra Y tendrá que back Retroceder completamente Y meterse en su ciudad Pues le gana en ese momento En ejército Y le va a colocar Una torre muy bien puesta Se percata obviamente Back Aleja a los aldeanos Que iban a ser afectados Por esta torre Y pues nada Parceros El game sigue Excelente Está muy bueno El mapa es divino O sea como les digo Es imposible Gualearse Tienen el mod De no permitir wals Así que no es posible Que hagan Ni siquiera Una empalizada Porque ustedes saben Que back Ama hacer muros de piedra En este tipo de mod No es posible Están jugando De lo lindo Yo creo que yo le dije Bueno vamos a jugar Por 150 dólares Pero bueno Vos no vas a poder hacer murallas Vos me lo pelás con eso Back ha aceptado Y aquí tenemos Un mapa Anti-wals Y el mod Anti-wals Así que no hay forma De que se encierren La presión es muchísima Lo está haciendo Excelente Ese y yo Manteniendo esa presión Fuertísima sobre el rival Ustedes pueden ver acá Guerra de guerrilleros Creo que alguno de los dos Debería sacar Scouts Los scouts Ya sabemos que son Folladores de guerrilla Pero tal vez no se quieren Quedar demasiado tiempo En feudal Ustedes pueden ver acá Que tienen algo de desorden Con la economía Back Se está quedando Tener guerra Tan intensa Y al mismo tiempo Migrar tu economía Es bastante complejo Ustedes pueden ver que Ambos Tienen aquí el diámetro Esparados Aunque bueno Yo es mucho más ágil Mucho más efectivo Y pues nada Allá también se percata Back Obviamente ellos no duran Más de unos pocos segundos Con aldeanos inactivos Están súper empatados En puntos Cinco aldeanos por encima Hasta tiran back Creo que ha tenido Más descuidos yo En su base Y bueno Esto está muy interesante Porque bueno Son cinco aldeanos Los que tiene back Por delante Pero la presión Y el army Es completamente De ese y yo Aquí está intentando Gualearse con casas Es lo único que puede hacer Recuerden que no Hay wals Y con casas Intenta gualearse Aquí lo logra Logra gualearse con casas Que es la única forma De cerrar Pero bueno Una casa vale 30 Madera así que No es tan fácil Como gualearse Con una Empalizada común y corriente A ver ustedes Que sigue avanzando Con una torre La verdad Muy bien hecha Va a bloquearle aquí Granjas Va a arrinconar Literalmente a back Como lo tiene Arrinconado hace muchísimo tiempo Es una presión Fortísima Fortísima Y pues bueno Vamos a ver Como le sale Si logran algún momento Contragolpear Nuestro amigo Tiran back Están empatados Completamente en puntos Y bueno Aquí se lanza con los aldeanos A darle a esa A darle a esa torre Vamos a ver No se arrepiente A la última Se da cuenta Que tiene bastante guerrilla Y ya se iba a construir Esa torre Así que no era tan buena idea Llevar a esos aldeanos Allá a la guerra Y bueno Creo que lo mejor Era coger Claramente carne Bueno ya está cogiendo oro Se y yo Así que bueno Pronto veremos Un pique a castillos Porque ya tiene Un granjeado normal Corriente Para ir a castillos Pronto Minuto 22 Recuerden que tenían Los recursos de la Arabia Así que es una Arabia Anti-Wall Es completamente Este mapa Es una Arabia anti-Wall Muy lindo Para echarse versus La verdad Muy divertido Ahí está parceros Los que odian las murallas Les tengo la solución Aquí está el mapa Anti-Walls Y jugar con el mod Que es Anti-Murallas Y pues nada parceros Nosotros vamos a seguir aquí Viendo como se dan Chumbimba Literalmente Están dando lanzazos ¿Cómo llamarle a esto? Jabalinazos Yo que sé Una guerra de guerrilla Intensa en este punto Hemos visto ya en este canal Guerra de absolutamente todo Y bueno Por fin se decide A sacar caballería de exploración Se y yo Y bueno Creo que Tiene la carne suficiente Ustedes pueden ver Ya está muy cerca A picar a castillos Y se da lujo De sacar algunos scouts Pues el oro Sí que nos lo tenía Y pues nada parceros Vamos a ver Porque ya con una combinación Así de jinetes Más guerrilla Le puede ir algo mejor A Se y yo Vamos a ver Cómo le sale ¿Quién utiliza mejor aquí? Y pues bueno Y lo recibieron de inmediato Con una lluvia De flechas Creo que en este momento Tiene más ejército Tirambach Efectivamente tiene 15 Contra 11 Que tienen en este punto Y yo Y además que están heridos Pero bueno Ahí está Yo pica primero a castillos Está microando muy bien Creo que está aquí Cogiendo mal un poco La colina Y bueno Efectivamente Lo micro muy bien Lo micro muy bien Ven ustedes Que no gasta las flechas En los scouts Sino se dedica A matar la guerrilla Muy bien Mi crea por parte de Buck La verdad Lo hizo genial Lo hizo genial Buck Y está ganando incluso Contra jinetes Lo hace muy bien Trae aldeanos de refuerzo Los aldeanos Así que son buenos Para matar scouts Y bueno Salió ganando la guerra Creo que fue un error De micro de sello Más bien un error De cálculo Ha perdido muchísimo ejército Ustedes pueden ver acá La cantidad de ejército Que perdió Mi creó Excelente Pero excelente Tirambach Y pues nada Parceros Vamos a ver Cómo le sale Porque bueno Afortunadamente para yo Que estaba picando castillos Y ya vemos la estrategia Cantadísima Porque desarrolla La primera defensa De los jinetes La evolución Para que cojas más rápido El oro La pureza de sangre Y obviamente Está picando castillos Doble establo Así que creo que sacará Jinetes En cantidades industriales Y bueno Viene presionando Aquí con otra torre Creo que la estrategia De Tirambach También es la misma Ya está picando También a castillos Y aquí con la mezcla De arqueros Los jinetes No son tan efectivos Pues la flecha De arquero Sí que daña muchísimo Más a un jinete Que no tiene ni pureza De sangre Ni la primera defensa Así que Veremos una torre adelantada Creo que no está Dentro del rango de misión Le tirambach Porque ya tenía que haber Sacado a los aldeanos Efectivamente lo hace Ahí está sacando a los aldeanos También presiona con arqueros No sé si le dejará Construir esta torre La verdad que ya la había avanzado Bastante Presiona con sus arqueros Acá Dando la vuelta Esperemos que pasa Tiene que construir Esta torre Y acomoda el lugar Ya la tenía muy avanzada No tiene caso Destruirla Vamos a ver si lo logra Ahí está Listo La torre Guardarse rápidamente Y bueno Se llevará un par de arqueros Acá supongo Es lo que tiene que hacer Y bueno Llegará a Castillos Y esto se convertirá Ustedes saben que somos turcos Y esto se debe convertir En caballería ligera Apenas lleguemos a Castillos Y la caballería ligera Sí que es mucho mejor Ahí está Caballería ligera Se viene a darle A estos aldeanos Que creo que se llevará A un par de ellos Aunque tienen una lluvia De flechas Muy fuerte Bueno Al menos se llevó a uno Se llevó a uno Esa torre Caerá muy pronto Y creo que Se y yo Obviamente ya está sacando Jinetes en cantidades Industriales Y empezará a raidear O atacar Hacer escaramuzas A la ciudad del enemigo Porque pues obviamente Con jinetes Y en un mapa tan Re contra mega abierto Lo mejor es hacer escaramuzas Pequeñas escaramuzas Llevarse la mayor cantidad De aldeanos que se pueda Y ustedes pueden ver Que la diferencia de aldeanos Es mínima Creo que se empatará Incluso porque Tiene un aldeano Además en este punto Tiene back Pero está pasando a Castillos Y bueno Ya veremos Porque ya tiene O ya llega la primera evolución Bueno creo que Había cancelado Porque ya había hecho La primera evolución Hasta ahora la desarrolla Lo que utilizó Esa carne para Algunas otras evoluciones Mientras llegaba a Castillos Y ahí está Sigue sacando jinetes Va a dar la vuelta Esta luz le sabe Le muestra A tiran back Que está sacando Obviamente Se y yo Y pues creo que O al menos eso día yo Sacaría camellos Recordemos que los turcos Si tienen camellos Y pues si vamos a tener Una guerra de jinetes En Castillos Creo que tiran back Que ha estado A la defensiva Y ha arrinconado Todo el game Sacará efectivamente Sí camellos Recordemos que el camello Es una contra Súper eficiente Contra los jinetes Y pues bueno Ahí se tiene que retirar Porque una lluvia de flechas También desarrolla Al ballestero Aunque no desarrolló El más dos Pero bueno Se y yo También está desarrollando La segunda defensa De sus jinetes Por lo que ya veremos Ya veremos Porque siguen llegando Y llegando jinetes En cantidades industriales Ya vemos que está presionando A full Se y yo Y sigue Sigue la ofensiva Sigue la ofensiva completa Ya llegan aquí Se y yo Se y yo Se y yo Y creo que incluso Podría pelear Si se devuelve aquí Cuatro contra uno El camello va a perder Y con estos jinetes Con esta evolución Creo que se follaría Demasiado fácil A este ejército de arqueros Creo que es momento De pelear por parte Se y yo Que obviamente Sigue la presión Sigue enviando Ven ustedes que ahora Abrió los jinetes Hacia una parte de arriba Creo que intentará Hacer escaramuzas Como les decía Y ya con estos seis Puede pelear aquí Haciéndole superioridad Numérica a los camellos Y follándose muy fácil A estos arqueros Aunque bueno Ya llegan los refuerzos De los camellos Así que es hora de decir GBGB Back atrás Debe ir en ese momento Se y yo Está perdiéndose Descuidado ahí un poco Creo que estaba Haciendo la incursión Si está mandando Por la parte de arriba Porque aquí tuvo Un pequeño descuido Tenía que haber salido Corriendo justo Cuando los camellos Venían corriendo Pero bueno Es imposible estar 100% del tiempo Mirando qué es lo que Hace nuestro rival Y bueno Tiran Back También está desarrollando Hasta ahora La primera defensa De sus jinetes Que recordemos También mejoran los camellos Y pues nada Aquí viene la incursión Como les digo A molestar la economía A aprovechar que tiene La presión sobre Tiran Back En puntaje están súper igualados Ni siquiera 100 puntos Ve ahí pasan Lo intercalan Uno sube Otro baja Están súper igualados En puntos Y bueno Creo que se está Intentando retirar Y tal vez veamos La contra de Tiran Back Que necesita quitarse Esa presión de encima Aunque está recibiendo Un asedio de jinetes En su base Esto es bastante fastidioso Y con este más 2 De resistencia Son muy fuertes Aquí le convierten En un camello Pero creo que el monjecito Es historia Pero bueno En superioridad numérica Se llevará facilísimo Estos camellos Ahí está Se percata Tiran Back Los alcanza desde a correr Pero en su base Sí que tiene Serios problemas Y estos jinetes Están haciendo fiesta Aunque ya tiene Una buena cantidad De camellos Así que es hora De decir aquí Para yo Goodbye goodbye Efectivamente Se retira Sale corriendo Y está buenísimo Está buenísimo el game Porque en ese momento Toma la punta Tiran Back Que no se está dejando presionar Está creciendo En economía Muy normal Vamos a ver Centros urbanos Bueno Esperemos que Back No vaya a perder Como siempre Por estos centros urbanos Vamos a ver Cómo le sale Porque en este punto Solo tiene un centro urbano Le van a empezar a tomar Como ya sabemos Guarderos Ventaja en aldeanos Y pues bueno Vamos a ver Cómo le sale a Back Que se está defendiendo Lo está haciendo muy bien Pero yo Como siempre Muy astuto en economía Y ya con muchísimos jinetes El ejército de jinetes Y camellos Bueno este camello Fue transformado Pero el ejército de jinetes Que tiene Se y yo Es bastante grande Toma aquí ya en este punto 200 puntos de ventaja Está construyendo Su tercer centro urbano Y está ya empezando A tomar ventaja de aldeanos 5 a favor de Se y yo Creo que esto le está costando Bastante a Back No sé por qué está tardando Tantísimo tiempo En construir sus centros urbanos Una mala economía Creo que ha sido importante La presión que ha hecho Yo sobre su madera Por lo que no ha tenido Tan buena madera Como quisiera Back Además de estar pidiendo arqueros Lo que no le permite Construir tan pronto Sus centros urbanos Como lo está haciendo Se y yo Que está raideando Está atacando por todas partes Como les digo El mapa es anti-wild Por más que cierre hasta el fondo No hay forma de cerrar A menos de que hagas Una super muralla Pero la super mamá De las murallas Y no se puede Recordemos que no hay murallas Así que tendría que ser Una muralla completa de casas Aquí bueno Se encuentra con un ejército Adecuado para ser follado Por jinetes Mal ahí por parte de Back Que estaba intentando cubrirse En vía jinetes Que también está sacando En este punto Y bueno Vamos a ver esta guerra Cómo le sale Porque está perdiendo Muchísimos arqueros Que es como Lo que tiene de plus En este punto Back Bueno Sigue peleando Y lo hace con razón Bueno Aquí sí ya debe decir goodbye Ya llega un ejército Grandísimo De camellos y jinetes Así que es hora de retirarse Ahí está Chao Sale corriendo Se y yo Que tiene jinetes Ya por todas partes Está preparando ataques Múltiples Y es muy difícil cubrirse En un mapa de estos Sí que es mala idea Estar a la defensiva Porque te van a estar Jodiendo la vida Literalmente todo el tiempo Pues nada Sigue sacando jinetes Ya tiene 3 centros urbanos La producción de aldeanos Ya es de 10 Ya le coge 10 aldeanos Recuerden que Los aldeanos son casi vitales En este game Y bueno Estamos subiendo asedio No sé si sea Demasiada buena idea El asedio Para tiran back Pues está defendiendo de jinetes Yo soy no La verdad no sé Por qué lo hace Pero bueno Ya veremos Por qué rápidamente Bueno incluso hasta con casas Logra empalizarse rápido Esta excursión Sí creo que no es tan buena idea Pero yo Porque queda rinconado Tiene 2 monjes Creo que la excursión No fue tan buena Pero él sigue con su idea Es de llevarse aldeanos Creo que ya sabe Que este ejército Lo perderá muy fácil Aquí está Ataques por todas partes Como les digo Esto es lo que hay que hacer Siempre que el enemigo Está abierto Es atacarlo Por donde menos se lo espera Mandar casi todo el ejército Por una parte Pero colarle Algunos jinetes Por donde él no se lo espera Y llevarse los aldeanos Que se puedan parcer Entonces esto es lo que está intentando hacer Se y yo Aparte de joderle la economía No le deja construir El segundo centro urbano Y bueno Creo que esto le va a costar el game Porque ya son 20 ¿A qué horas mierda? ¿A qué horas? Bueno creo que eso La incursión fue bastante Aquí se llevó muchos aldeanos Porque ven ustedes acá Mierda Me cuesta sumarlo 26 Creo que son 26 Los aldeanos que Que tienen este punto de ventaja Ya se y yo Y eso es muchísimo Está construyendo ya un castillo En la cara Y la presión es muy alta Tienen otro gran ejército de nuevo Se recupera aquí Los que salvó No sé No sé Porque es que no tienen ejército Como para ir a atacar Y el juego se está definiendo Están muy empatados en puntos Pero 30 aldeanos de diferencia Lo llevan a este punto Pues ya sabemos que son 3 centros urbanos Contra su recién segundo Construido centro urbano Así que en economía Se lo lleva Sobradísimo Se y yo Vamos a ver qué pasa Porque creo que el juego Se está volteando Ya hacia un lado Y es el Del campeón de la David Vitation Se y yo Bueno, lástima para los seguidores De back Porque no le ha salido ninguna Creo que ha transmitido 4 o 5 juegos de back Y todos los ha perdido Anda en una racha Pero de esas que Dios mío Venía de ganarle a todo el mundo Ahora está perdiendo Con todo el mundo Creo que la derrota con Chris Lo afectó mentalmente Yo que sé Pero está siendo presionado Un castillo en la cara 30 y sí Sigue la ventaja De 30 al día No es todavía Mucha presión Y creo que el juego Se le ha volteado completamente Es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo En puntos Ya está cogiendo Una diferencia De puntos importantes Son 500 puntos Castillo en la cara Se percata De estar diciendo Mierda Este oro es perdido Para él Creo que si se le termina El oro de la parte de atrás Si este oro se finaliza Que no le queda mucho El juego ya Habría terminado Segunda defensa Está desarrollando En este punto back Ahí está Pero tiene serios Pero serios problemas Y ahora están sacando Genisarios ahí Y pues nada Parceros Creo que el juego Se está definiendo Muy a favor De Seiyo Que ya toma Casi 1000 puntos de ventaja Un super ejército De jinetes Con monjes Aquí está construyendo Su tercer centro urbano Se le follan rapidísimo Dos monjes acá Bueno Creo que se desvierte esta guerra Tiran back El juego es GG 1100 puntos de diferencia Casi 40 aldeanos Por encima ya Seiyo Porque sigue perdiendo Y sigue perdiendo Más aldeanos GG El juego se planteó GG Y creo que el truco Estuvo en los centros urbanos O más bien en la presión Tan fuerte que tuvo Sobre Tiran back Le cuesta un poco A Tiran back Ya me lo han comentado La economía Pero bueno Ya sabemos que no es ningún No Ya vimos la diferencia Y también quisiera comentarles Que me eché un lindo game Contra el 18 más más Que folló a Cris No sé Si ustedes van a ver este video Después De ver el Deus Asuna Cómo me viola literalmente O antes no lo sé Pero bueno Parceros Suscríbanse a este lindo canal Dedito arriba Si les gustó Otro espectacular game Con C y yo Que ya lo veo caminando Ya lo veo llegando Contra Cris Y pues nada Parceros Hasta luego ¡Gracias!